¿Qué es la colección de Veracruz? De alguna manera, salvo fuera del país, no podría haber. Por otro lado, también en el marco de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, vamos a tener una exposición fotográfica en el recinto sede de Atarazanas de la agencia EFE, esta celebérrima agencia que cumple ya 75 años y que es uno de los archivos fotográficos, uno de los archivos históricos más importantes del mundo. Y una actividad más que vamos a tener compartida entre la sede del IVEC y precisamente este recinto, la Galería de Arte Contemporáneo, es el ciclo de cine iberoamericano, en donde tenemos películas, seis de ellas estrenos mundiales, que no se han visto todavía, y prácticamente todas las películas sin proyección en nuestro país hasta el día de hoy que empezamos precisamente este ciclo. Así que pues ustedes podrán ver que es un cierre en el que le hemos puesto mucho punch culturalmente, es un cierre notable y para el público veracruzano. Gracias.